hola que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy llegó la hora del examen a que va mi ash vamos a ir a hacer el examen a edison aquí en new york y vamos a mamá lola porque el cochecito de ella lo polarizamos antes bueno dicen que no puedo llevar carro polarizado a hacer el examen y el mío no tiene el freno de mano aquí conmigo tiene al lado tampoco funcionó eso llevamos en el agüera pero si me lo va a pasar porque ya nos vamos para allá al examen pero primero antes vamos a pasar por un cafecito a la 7-eleven así que ya saben a mí ya por su licencia esperemos en dios que la pase y les como pueden ver es un día lluvioso y me activa por el examen de repente van a tomar todo esto va a ser bild en grandes aquí no como este es porque hay una chucha ah esta no han podido tumbarla no? no no vete y medio y medio amor vean como se ve en la chucha vamos a parquearnos enfrente de la donde es el carro blanco vamos a parquearnos de este lado no vamos a mire abajo de este lado donde está este jeep en frente oh bueno ya ya no creo que no podemos no 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 vamos a ir a la chucha ajá 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 mami 3 dinero? no 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 ajá ajá a mí si me olvidó la cartera son la licencia la tengo aquí en mi teléfono no es que le haya propósito no es que le haya propósito es que le haya propósito quien 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 es? ahhh la luz prendida? venga venga ok vamos a ir para el cafecito antes de ir a un pequeño para no este oh shit no tengo mascaras jajajaja jajajaja no tengo mascaras vamos a ponernos la mascaras vieron? ahí dice ok be safe please wear mascaras thank you how you doing? good nice of you no tenía mi mascaras ok 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 so i'm gonna get a small one ok 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 i'm gonna get a colombia 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 100% colombia ov colombia 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 ol este es el o hey grab como pueden ver aquí están los seis pies regalos reglamentarios que uno tiene que estar con este carro vamos a pasar el examen y vamos a ver qué pasa a mí me viene un poco media pensativa pero te dieron todo mira el trío servilleta bueno pues ahorita nos vamos para Edison vamos a estar un poco dando vuelta por ahí cerca y vamos a darle así que let's go medio y medio y medio es para las bicicletas apenas iba a acercar la bandera de Estados Unidos ni un solo te metes hasta allá como no hay carro y no la luz es tuya un día lluvioso pero bendecido para mí todos los días son bonitos sea lloviendo, sea calor, sea nieve todos los días son bonitos si hace frío me pongo un suéter, una chamarra una chompa como dicen muchos y si hace calor una playera suave si hay nieve, a paliar nieve así que ni si está lloviendo pues está lloviendo, no importa así que para mí ni un día es feo para mí todos los días son bonitos y para ti mi ash también eso, así tiene que ser ok vamos para allá y vamos a ver qué pasa tiempo de agua y tiempo de lo que sea, los chicos tienen que trabajar un problema está grave el que va a ir por un lado de acá hay un rato que va a estar cerca se vea un poquito más bueno pues ya vamos para el examen no sé ni cuánto se corre aquí amor si te repete ha salido 3 4 4 3 6 6 6 7 9 7 11 10 12 11 11 Estamos dando unas vueltas antes de agarrar el examen Vamos a agarrarlo para ya tener una idea Que estamos haciendo Y bueno pues Aquí andamos Aquí andamos así A ver mami Yo sé que mi hija está medio tristora por dentro Pero Nerviosa Pero vamos a darle una ley a los pasos Y yo vine preparado para Para grabar El día histórico No tiene batería No tiene Sim card Sim card es la memoria Buterando con el teléfono Espero que salga bien Vamos a dar un derechito Bueno pues Aquí andamos Estamos en la línea del Ya andamos en la línea del Examen Primeramente ya lo pasemos Lo pasemos porque yo soy parte de tu equipo Ahí está ese carrito bonito Driving School Ahí está el número Por si acaso Y hay hasta otro también Yo sé que con esto tú lo pases Mi amigo Un día lluvioso Un día bonito Un día bendecido por nuestra familia Si o no mi amor Es un día lluvioso Es un día lluvioso pero Ningún día Tiene que ser excusa Para tú hacer lo que tú quieres Hoy no podemos hacer excusa Oh no lo voy a pasar Porque Está lloviendo O hay nieve Bueno nieve puede que haya problemas Pero creo que no te dan examen Cuando hay nieve o si Pero ellos te llevan En lugares donde está limpio No puede haber excusas So Aquí está mi Ashley Le va a echar un 100 Mi amor No te preocupes Pero Vamos a darle ok Si quiere Bájale un poquito al vidrio Así como le voy a ir Yo quiero Así Para que el frente A ver que te dice Si quiere que lo suben A ver que pasa Bueno ya se fue el primer carro Si el structure Lo viene El otro lo pasó Porque lo viene manejando Si el structure Lo viene manejando Quiere decir que Falló Pero 7, 3, 2 Yo tengo mi blus Ajá Si mira como este brand Hay otro atrás Por rojo Y nos subimos Allá va Allá va otro Ojalá y lo pase Primero Adiós Mira mirando El chofer va ahí Yo creo que no se puede grabar aquí Pero bueno No quieres escuchar Eso es confiarse Bueno pues voy a colgar Bueno pues De aquí les voy a grabar Ellos me van a sacar Tú puedes estar acá atrás No puedo No puedo Yo creo que voy a estar Con leche Con leche Cuando veas Me voy a me voy a atrás Y cuando lo digo yo Veas que va a pasar Yo soy feo de las cosas Estúpida So vamos a Yo te lo va a pasar amor Yo sé que mi hija Lo va a pasar Al cien por ciento Así que mi gente Ahorita va a venir El structure Me va a sacar Y este Yo me voy a parar allá En ese lugarcito Donde está el otro Esperando Miren está otro Esperando allá Y cuando venga mi hija La voy a llevar allá Específicamente Allá entonces Esa cosa azul Para que saque su licen Y después Ya saben Mi hija me va a llevar Para todos lados Hija Lleva para acá Hija Lleva para allá Eso es pero Cuando le sacan La licencia Ah vieja no te copo No 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 sé que tú eres Tú eres Buena mi amor Tú eres buena persona ¿Tienes que alguien Lleva para acá? No No Mi gente Entonces ahorita He sigo grabando Y vamos a darle Bueno pues mi Ashley Ahí está Lleva para pasar El examen Lo va a pasar Con la troca grande Porque Ella Le puso Polarizó Sus vidrios Bien negros Antes Y no sabíamos Pero 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 si No lo pasa Vamos a tener que quitárselo A rentar un carro Ahí está Imagínese Que yo ya tengo licencia Por Diez años Y cuando llegó Al tipo Me dio Nervios Me dio Nervios A mí Imagínate Cómo va a estar Mi hija De nerviosa Pues yo sé Que ella Lo va a pasar Espero en Dios Todo esté bien Y este Venga Ella manejando Ok Por si no viene Ella manejando Para decir Que Es Que no lo pasó Pero yo creo Que eso lo va a pasar Ahí están Ahí están Ahí están Otros Que van a pasar También Están esperando A línea He got it He got it He got it No sé Que está pasando Que no salen Pero ahí está Y acaba de regresar Otro carro Miren Este carro Que va ahí Acaba de regresar La muchacha Ahí viene Manejando No se No sé qué está pasando ahí, que no se mueven. Bueno, pues ya regresamos de motores y vehículos, por alguna razón, no, no por alguna razón, algo falló en los papeles que se nos olvidó hacer. Bueno, no vamos a entrar en detalles, mi hija tiene que ir online, y hacerlo, y reschedule de appointment, ella está lista, yo sé que ella iba a hacer el examen, nos tocó un instructor, muy buena gente, me hubiera gustado que ella te hubiera dado el road test, pero desgraciadamente nos faltó algo, algo, una pequeñez, pero ella lo va a hacer en línea, dijo hazlo y puede regresar, esta misma semana puede regresar a hacerlo, y con su carro, y con su carro, no tiene que llevar la malona, tiene que llevar su carro, voy a llevar su carro, y así que, bueno, pues no pudo hacer su examen, pero, yo sé que lo va a hacer en esta semana, primeramente, Dios. ¿No estás triste, mi amor? No. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado el video, si te gustó el video. Si te gustó el video, suscríbete, coméntame, y cuando vaya, vaya a ser el, cuando ella vaya a hacer el examen, el otro examen, pues si yo no estoy trabajando, le voy a grabar un poquito, ok? Mi gente, cuídense, Dios me los bendiga, y nos vemos hasta la próxima. Goodbye. 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 Bye.